Un saludo a un personaje de por allá de Medellín, Colombia El señor John Jairo Velázquez Vázquez Alias Popeye, mi señorón Y dice a todos sus seguidores y toda su gente Y dice, compadre Tony Leiby, sus paisanos ¡Fierro! Por nombre lleva John Jairo Era un sicario de Pablo A la edad de doce años Tenía un pistolo guardado Y a los diecisiete años Camecha va muy bacano Camecha ando con el duro El de Medellín, Colombia De aquel tiempo el mago de Raco Pablito el cobar en Gaviria Pilacio en la positiva Siempre decía el JJ Y a Jairo Velázquez Vázquez Te pueden llamar Popeye El general de la mafia Con respeto pa' sus gentes Era una cosa de locos Pa' las que sea con el jefe Fue la tristeza más grande Haber matado a su novia También su mejor amigo Por orden de hacer la vuelta Al presidente galán Y mujeres en la historia Pablito es muy recordado Pablito es muy recordado Por ayudar a su gente También controlado el gobierno Los deslumbraba el billete Políticos guerrilleros En la nómina del jefe 23 años de cárcel Yo creo que son suficientes Estoy muy arrepentido Vivirlo toco mi parce Mi respeto pa'l patrón Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se encuentre J.J. compadre J.J. compadre ¡Suscríbete al canal!